¿Qué es la comunidad de innovación? Buenas, yo lo que os voy a contar es la experiencia que estamos llevando a cabo en BBVA. Yo trabajo en la construcción de lo que es la comunidad de innovación y bueno, pues os voy a ir contando cómo lo hemos hecho y cuáles han sido las motivaciones y que es lo que estamos, qué actividades estamos desarrollando y nuestra experiencia en ello. Un momento, porque... Vale. Entonces, bueno, que el mundo está cambiando y que la tecnología está transformando el mundo, pues hoy por hoy no es ningún secreto, sea con el móvil, las nuevas tecnologías, las redes sociales, están transformando la forma en que todos los consumidores y todos nosotros nos relacionamos con nuestro entorno. Entonces, en este momento, pues lo que observamos es que no hay barreras para los productos digitales que están evolucionando a gran velocidad. Hay muchísimas tecnologías móvil, la movilidad está en todas partes y todos los días tenemos enormes cantidades de datos. El sector financiero está impactado por lo que son estas nuevas tecnologías, los cambios en la tecnología, en la forma de hacer las cosas y sobre todo en el comportamiento de los consumidores. O sea, los nuevos consumidores son diferentes, tienen unas expectativas distintas a la hora de consumir los productos y tienen demandas también diferentes. En ese contexto, además de eso, están apareciendo nuevos players y en concreto en muchas industrias, pero en la industria financiera, también muchos verticales que están dando lugar a servicios especializados. Especializados, grandes compañías tecnológicas que están ofreciendo servicios que en muchos casos son servicios también financieros. Esto está pasando no solamente en el sector financiero, sino también en otros sectores. En este contexto es en el que muchas empresas, y entre ellas, lógicamente BBVA, están abordando como objetivos estratégicos su transformación digital en este momento. Y aquí es un poco donde se enmarca la actividad que nosotros estamos haciendo. BBVA, en marzo de 2014, creó la unidad de banca digital y a partir de ahí está trabajando en estructurar la compañía y en poner los medios para transformar muchas cosas de la organización que respondan y responder a nuevas necesidades de mercado. Entonces, dentro de lo que es esa transformación, la unidad de nuevos negocios digitales, y ahí es donde se sitúa el centro de innovación, pues está jugando un papel importante. Importante por el modelo de innovación que trabajamos en el banco. El modelo de innovación que seguimos es un modelo de innovación abierta. Un modelo de innovación abierta que trata de conectar con el exterior, con los targets que nos interesan, que en muchos casos son desarrolladores, startups, emprendedores, los clientes, los empleados también, estudiantes, estar cerca de las ideas, acercarnos a ellos y crear una comunidad. Y ahí es donde tiene su papel el centro de innovación, como punto de encuentro de esa comunidad y como base para la creación de la misma. El centro de innovación, la idea que tiene o el objetivo es facilitar la innovación y capturar valor para BBVA, tanto internamente, pues siendo un punto que facilita la puesta en marcha de proyectos internos e impulsando la innovación dentro de la organización, y también externamente, pues generando imagen, proyectando las cosas que hacemos, conexiones con el entorno y conectando con ese ecosistema de innovación. Entonces, bueno, es un espacio físico, pero no solamente físico, sino también virtual, que conecta, pues, o que tiene como objetivo potenciar la innovación y conectar con esas comunidades. Es un espacio donde se comparten ideas, donde hay inspiración, se genera conexión. Todos los días, pues, tenemos un montón de actividad dentro del espacio. Y ahora os voy a contar un poco qué es lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Pues, lo estructuramos en varias partes, o cómo ponemos en marcha ese proceso de innovación abierta y la filosofía de Open Innovation. Por una parte, tratamos de atraer, o sea, trabajamos en lo que es la atracción. Después, además de eso, trabajamos en construir reputación, para entrar dentro del ecosistema, ser un punto de encuentro, un punto que aglutina a una serie de comunidades y, además, ser parte de ellas, aportar a ese ecosistema de innovación. Y a partir de ahí, lo que hacemos es empezar a interactuar con distintas actividades que ponemos en marcha y, lógicamente, evolucionar esa interacción a generar, pues, alianzas o proyectos con agentes externos. Y os voy a contar un poco estas actividades básicas, cómo las llevamos a cabo. En la parte, o sea, el modelo de innovación abierta, lógicamente, pasa por una relación, sobre todo, con emprendedores, acercarse a la comunidad de emprendedores, desarrolladores, startups, gente que está innovando y que está haciendo cosas interesantes. Acercarse a lo que es el talento externo, a traer talento externo, como comentaban antes en la ponencia anterior. ¿Cómo conectamos? Pues, conectamos a través de distintos eventos, o sea, hacemos eventos. Es un espacio donde se celebran muchísimas actividades todos los días. El año 2014 tuvimos más de 200 eventos. Hay workshops, conferencias que permiten ese networking, esa interacción real entre distintas personas del ecosistema. No solo son eventos nuestros, sino que mucha gente o muchas organizaciones vienen a celebrar sus eventos ahí porque es ese punto de encuentro, o sea, es un sitio abierto a que se celebren, a que se potencie la innovación y a que sea un punto de encuentro de innovadores. Y, como os decía, en 2014 se realizaron 240 eventos y este año vamos por el mismo camino. Por otra parte, tenemos la parte digital. Lógicamente, en un punto físico no puedes llegar a todo el mundo para construir una comunidad. Y lo que nos da la dimensión internacional es la parte digital. La comunidad existe a nivel digital. Tenemos dos páginas web, que una es centro de innovación BBVA.com y la otra es BBVA Open for You. Una es más de innovación general, de tendencias, muy fintech, en algunos aspectos de sus contenidos. Y la otra es más orientada a lo que son desarrolladores, a dar información práctica a desarrolladores, que es otra de nuestras líneas de trabajo. Ahí estamos todos los días publicando muchísima información. No es información nuestra, es información de valor para esa comunidad. Es cosas que interesan a la gente. Hablamos sobre tendencias, sobre cosas que están pasando. Entrevistamos a startups, dejamos que participe gente y que cuente sus historias de éxito. Entonces, bueno, pues, contenido actualizado todos los días y a través de las principales redes sociales. Generamos también de todas las cosas que se realizan a nivel físico, el material grabado, streamings... Hacemos todo lo posible para compartirlo con el máximo número de personas. Es decir, que todas las ideas, todo lo que se comparte, llegue a todo el mundo, sin ninguna limitación, ni espacial ni temporal. Y, bueno, pues, en la parte digital vamos trabajando todos los días. Trabajamos, además, a distintas franjas horarias, porque no solo estamos en España, sino que hay un centro de innovación en Colombia. Tenemos otro centro de innovación y otro en México de EFE, que justamente se abre la semana próxima. Y, pues, trabajamos distintas franjas horarias para redes sociales, para compartir los contenidos. Estamos 24 horas compartiendo ese contenido con los innovadores de todo el mundo, tanto en español como en inglés, porque no queremos que el idioma sea una limitación para conectar con gente de todo el mundo. Y, bueno, como os decía, el contenido es una de las piezas clave. Aportar valor al ecosistema, hablar de tendencias. Aportamos, pues, estamos realizando una línea de publicaciones, desde monográficos, papers, donde participa gente que cuenta sus experiencias en esos temas. Podéis verlos en la página. Y, bueno, hay muchas temáticas, muchas son financieras, porque, lógicamente, nuestro espacio es el financiero, pero también otro tipo de contenidos de tendencias de innovación. Y voy a ir un poco más rápido, porque creo que ya vamos un poco justos de tiempo. Entonces, la otra cosa que estamos haciendo es generar reputación, o sea, crear credenciales, entrar dentro del ecosistema apoyando otra serie de iniciativas que hacen otros y que nos parecen que son interesantes y que necesitan apoyo para potenciar esa innovación. Y, bueno, tenemos un espacio donde, que es el Living Lab, en el Centro de Innovación, donde, pues, mostramos proyectos y, además, ese espacio de encuentro y de trabajo también para startups. Además de eso, no solamente una vez conectamos con todo lo que es el ecosistema y trabajamos para que se nos conozca, estar dentro de él y construir relaciones, lo que empezamos son con las actividades de interacción. A nivel de interacción, lo que tenemos es un programa que es BBV Open Talent, que es una startup competition. Entonces, llevamos siete ediciones, hay más de seis mil startups que han participado, tenemos distintos ganadores en todas las ediciones, y lo que se hace con esas startups que presentan sus proyectos es desarrollar, presentan sus ideas, sus proyectos, desarrollar conjuntamente proyectos con el banco. Entonces, lo que buscamos, fundamentalmente, son empresas, startups, que sean innovadoras y que puedan aportar conocimiento. Buscamos talento, talento innovador. Entonces, ¿qué buscamos? Pues buscamos empresas y startups, ideas que sean tanto fintech, o sea, en el ámbito financiero especialmente, como relacionadas, a lo mejor no directamente financieras, pero relacionadas con el ámbito financiero, o que se puedan poner en marcha dentro de la organización, porque la idea final, el objetivo final, es con esas empresas empezar a colaborar. Entonces, para que os hagáis una idea, la comunidad de Open Talent, las empresas que han participado este año, pues están estructuradas de esa forma. Pues destaca sobre todo lo que es Big Data y la parte, bueno, pues en la parte de fintech, la parte de lending. Ha habido proyectos de muchísimos tipos y de muchos países del mundo. El país que más ha destacado este año último en la participación ha sido Estados Unidos y luego, pues seguido por España, Colombia y Reino Unido y México. Como veis, han participado más de 60 países y tenemos proyectos de todo el mundo, con los que se está empezando, se han seleccionado, se han evaluado y se está empezando a trabajar con ellos. Entonces, hay un programa que todas esas startups que son seleccionadas, lo que hacemos es, se les da una formación, también lo que obtienen es mucha visibilidad, pues participan en distintos foros, tienen una especie de aceleración con todo lo que son personal interno del banco y con gente externa y se trabaja con ellos para ayudarles a desarrollar su proyecto. Otras de las iniciativas que tenemos con desarrolladores son iniciativas como InnovaData o InnovaApps o InnovaChallenge. Son iniciativas donde se han abierto los datos que tiene el banco para que los desarrolladores puedan hacer nuevos productos, nuevos servicios con esos datos. Y bueno, por último, toda esta actividad que os comentaba, pues se completa, lógicamente, pues con distintas cosas que ya no son solamente dentro de lo que es la comunidad, que es fundamental para eso y son las iniciativas que se llevan a cabo, sino que se complementa con inversiones en otras empresas, con compras, con adquisiciones y un poco con buscar qué talento externo hay fuera para poder integrarlo dentro de la organización. Y básicamente eso es lo que os quería contar. Muchas gracias. 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 Gracias.